Lo tuyo es un problema, lo mío es un dilema Voy en curva recta y en cuesta arriba, se inquieta Madrileña se altera en carretera pa'l crema Vete conmigo en morena, corazón puro estresa La elegancia en el tiroteo, yo con mis panas de ronroneo Haya lo que quiere es tintineo, déjate llevar, pégate el baldeo Yo en que de ti niña como polvo o en resina No sé si cobran pesadillas, pero es en mi cocaína Te pondría un plus just en mi orilla Vente conmigo pa' la cima, mi loquita todos los días En tu cabeza es una difícil, pero plie es muy dici Pero tú estás bien crazy, vamos pa'l beat flossy Dale duro mami, vaya pariseo Loquito de acto, marismeño, marismeño Que tendrá esa piba que acaba en mi rima Morena por ti, yo daré a la vida Dale duro mami, vaya pariseo Loquito de acto, marismeño, marismeño Que tendrá esa piba que acaba en mi rima ¿Sabes qué? Queríamos leña que quema Traete tus problemas que se enfrentan A un conflicto con el costafrío del desenfrío Muchos dirán, vaya cuento, lo siento Simplemente mi realidad es tu anhelo Las media te maneja tus propios miedos Y a mí me maneja su puto culo prieto Dale duro mami, vaya pariseo Loquito de acto, marismeño, marismeño Que tendrá esa piba que acaba en mi rima Morena por ti, yo daré a la vida Dale duro mami, vaya pariseo Loquito de acto, marismeño, marismeño Que tendrá esa piba que acaba en mi rima Morena por ti, yo daré a la vida Ando por la calle buscando a esa morena Que me llevó a su casa una tarde cualquiera Me sedujo como ninguna con hierbabuena Y el tercer día estuve bajo sueño Y te enamora, fuiste mi droga 24 horas No era un sueño, me mordía por el cuello Yo le agarraba ese pelo, lo tenía revuelto Su pecho con mi aliento era un cara caramelo Melo, melo, te lo mordía hasta durmiendo No sé si nos veremos o se queda en recuerdo Pero él es la musa de estos ricos versos Rico, rico for tu cuerpo, comido entero Mami me pierde tu cariño temporal El único final terminará en su piel carnal Estamos locos pero no queremos nada más Llámame otro día y vemos que pasará Dale duro mami, vaya pariseo Loquito de acto, marismeño, marismeño Que tendrá esa piba que acaba en mi rima Morena por ti, yo daré a la vida Dale duro mami, vaya pariseo Loquito de acto, marismeño, marismeño Que tendrá esa piba que acaba en mi rima Morena por ti, yo daré a la vida La vida entera Piguá en los sonidos Tarraso 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 Gracias.